Señoras y señores, de una vez señor ingeniero, márquenle bonito, de una vez que suene el botón muchacho, adelante caminante, vámonos La monta llevo la dedicatoria señoras y señores, no me corten la música ingeniero, no me corten la música, vámonos Listo muchachos, viene el primero de la tarde, viene el primero de la tarde Vuelen, venidos como bandidos, vuelen, subiendo pentaña pentaña, escalante rectángulo metálico, muchachos, escalante rectángulo metálico El coro se sienta, es un poco oscuro como la noche, aquí viene el primero de la tarde señoras y señores, listo, listo Acumódenselo, acumódenselo, acumódenselo El leite en la cupina con la primera jugada, el leite en la cupina con esta tarada Listo, listo, aquí viene el primero muchacho, aquí viene, falta ¡Ah! ¡Chup! ¡Alta para para la! ¡Se le ha bonito, se encuentra al final! ¡Corre, amigo! ¡Corre, amigo! ¡Corre, muchachos! ¡Ay, qué apete de la cruz! ¡Ay, chuchito del distrito! ¡Cuidado, cuidado! ¡Agua al pinche perublaris! con suelos, con suelos, con suelos con suelos, con suelos con suelos caballeros que lo maneja excelente suéna, 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 suéna ¡No es rima, muchas gracias! ¡Zapate, zapate, suéna, 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 suéna ¡Zapate, zapate, zapate! ¡Vamos con suelos caballeros! ¡Vamos con suelos caballeros! ¡ TUf, 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 TUf! ¡Bien! 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 ¡Celera! ¡Celera bonito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Celera! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Ven! ¡Aplausos! ¡Aplausos muy, cool! ¡Qué bonito animal, qué bonito! ¡Qué bonito! Gracias. 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 Gracias.